Muchos en los pasos, dado bien corto el camino Es como tirar los dados pa' cambiar el destino Si te agarras a ese clavo va a acabar podrido Ten cuidado si adentro va o es que fuera hace frío No te pierdes la energía aunque se muestre transparente Basta un día nublado pa' que cambie la gente ¿Cuántas veces he llorado cuando desaparecen? Y es que no quiero entender que nada es para siempre Pasan los días, salirse con el sol Pasan las horas, los minutos, los segundos Pero no siento el tiempo si estoy adentro Adentro, adentro, adentro Pero no siento el tiempo si estoy adentro Adentro Estoy andando solo por la acera, cruzando carreteras Viendo como nace el sol, su luz en la cara me ciega Seis y media andando con mala cara Los ojos de poca broma provocando con miradas Mírate por dentro, asómate a lo hondo Coge la sartén por el mango si tocas fondo Júntate en la mierda, grita, llora profundo Los sentimientos primitivos son la base del mundo Dame pan y dame agua y lo demás no importa Me levanto de nuevo y me hago con todo en la sombra Desde pequeño ando solo, siempre con todo en contra Y ahora me vas a venir a mí a ver si te dan dos hostias Sin apoyo también puedes conseguir el mono Sube a la cima, hazte con todo Aprieta fuerte, no importa nada Mi nombre es Atila, mi apellido es Montana Adentro, adentro, adentro 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 Hay un truco.